Emilia tiene dos años y medio y padece una parálisis cerebral espástica. Hace un año se integró al Jardín Infantil Buque de Mis Sueños de Linares, un hecho que según cuentan sus cercanos, cambió su vida en un 100%. Además de compartir con niños de su edad y aprender cosas nuevas, tiene también más estímulos para salir adelante. Ella es una niña muy feliz cuando llega acá, y la cuidan, los niños la quieren mucho y los niños han aprendido de ella. Todo gracias a un convenio que la región del Maule comenzó en 2013. El hito de este año es que por primera vez se incluye como beneficiario un jardín infantil vía transferencia de fondos de Linares. Se trata de este establecimiento que no es de administración directa de Junji. La iniciativa permite incrementar los recursos de apoyo para que niños como Emilia nunca más se sientan excluidos. Nos ha enriquecido bastante como profesionales. Es un apoyo continuo, es un trabajo permanente, la comunicación es muy buena y todo va en beneficio de los niños. Yo creo que ahora nos sentimos más capacitadas, más seguras de poder atender y de poder tener las puertas abiertas de nuestro establecimiento. El convenio de Senadis y Junji facilita la colaboración directa entre instituciones. Es un compromiso intersectorial que desde 2013 a la fecha ha beneficiado aproximadamente 50 niños y niñas pertenecientes a 12 jardines infantiles, con una inversión cercana a los 40 millones de pesos destinados a la contratación de profesionales de apoyo para realizar las tareas de gestión en las unidades educativas donde asisten menores con necesidades especiales. Trabajan con las aulas en general, es decir, niños que tienen alguna barrera del entorno de la comunicación, pero fundamentalmente el trabajo se realiza con todos y todas las niñas, y con los apoderados y como bien decía Junji, también con las educadoras diferenciales de todos los establecimientos. La tarea de este año en el marco del convenio es lograr la descentralización de los recursos y para eso el programa se extiende a Talca, Curicó y Linares, beneficiando a cinco nuevos jardines. Estamos en tres provincias, Curicó, Talca y Linares, estamos con profesionales de apoyo, es un quiriciólogo y una educadora diferencial que apoyan a nuestro equipo multidisciplinario. Ha sido un gran avance en nuestros niños y no solamente atienden a los niños que tienen alguna discapacidad, sino que a todos los niños. En la región del Maule actualmente existen 160 casos de niñas y niños en situación de discapacidad o rezago del desarrollo, que participan en cinco modalidades de atención educativa, gracias a este convenio firmado por Junji y Cenadis. Gracias.